Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Volver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo Curando el amor, rompiendo el reloj a golpe de calor y frío Y respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Y respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos I know that it breaks your heart when I cry again over him Un combate de besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares Hoy saldremos en las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos ilesos del desastre Cuando no ha sabido nadie Te prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos Eternos Te prometo que vamos a volvernos eternos Te prometo que vamos a volvernos eternos Te prometo que vamos a volvernos eternos